Flor de la vida Hay algo que decir Para que siempre pensara en mí Todos los días al despertar Tenía mil sueños que realizar Flor de la vida, flor del amor Dice que fueras para mí Flor de la vida, flor del amor Nunca estuviste en mi jardín Hoy como ayer me acuerdo de ti Pero tú ya no estás aquí Y aunque te fuiste sin despedir Hoy tu recuerdo regresa a mí Pero no es más que un recuerdo así Cosas que ya no pueden herir Y la tristeza ya no será Vuelve la calma, flor a la paz Flor de la vida, flor del amor Nunca estuviste en mi jardín Flor de la vida, flor del amor Dice que fueras para mí Pero no es más que un recuerdo así Cosas que ya no es más que un recuerdo así Cosas que ya no pueden herir Pero no es más que un recuerdo así Nunca 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 Nunca